Mi Josefa versus Insane, money match 28, 20 euros, 3 to 5. Dije que están aquí, aquí deben caminar hasta aquí esta mesa, ahí están los dos. Xadal, 15 euros, seconds de gas. Xadal, 15 euros, a hacer más. Xadal, 15 euros, ¿est-ce que los dimensiones eres? Xadal, 16 euros. Xadal, 16 euros, cinco euros. Xadal, 16 euros, cinco euros. ¡Y페, más de 10 euros, más de 10 euros, más de 15 euros. Xadal, 5 euros, más de 15 euros. ¡Talán, 15 euros! Aplausos ¿Verdad? ¿Estás esperando por el primer turno? ¿Oye? ¿No? ¿No? ¿No te hace el primer? ¿Crees que con un decadrime? No, no, no. ¿Crees que? Como eso, ¿entendrías? ¿Crees que? Como eso, ¿no? Quase hacer la tejera y va. ¿Aleol, tu me lo has visto? A la otra de la ponte. ¿Crees que? ¿Crees que? No, 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 no. No pidieron que hicieron demasiado, sí, este fallado. Bueno, las primeras dos peleas, la última la tuvimos que recupera, coño. ¿Y eso también? En uno, me marcaste, si te tocó el fútbol va a un patado. Te va a un hueso, no es el combo. Jari, que va a ser el patado. Cuando levanta, ya está, para morir, no es el patado. Y no lo mató. Terminó, esto es el combo con un alombrazo. Las abejas. ¿Qué pasa? No, es 0, un alojado. Está en acuerdo con eso? Yo soy hombre de sufre. Quiero decirlo, esto es lo que me dec royal. Hele hijo de sufre. ¿Porque tiene que serlo? Si tienes que serme en el conférito. Si eres sufre. ¿Tú me dicen que eres malo? Lo que viene el mazo. ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el escenario? Si tú le dances aquí, tú me decoupes, yo le lanzo y... Y... ¿Qué? ¡Vamos, bro! ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere hacer el escenario? Yo quiero decir... ¡Vamos! 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 Ca se va... ¡Incita lahanza! ¡Vamos! Si hay que hacer lo que hacer, luego de WOODRUFF componentes... ¿m mood? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No voy a jugar y no me Burton, entonces ¡Broncen, ¿cómo победas? En un match de dinero ¡Suscríbete! ¡Esta es una para rando! ¿Qué? 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 ¡Para que me hagas! ¡That was it! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí lo hace siempre! ¡Ahí lo hace siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero hacemos el de tindy Ahora me siento tranquilo De mano, yo estaba asustado con todo Hasta ahora todo vale Buena Servicio Silencio OOOH 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 USA USA Y ya está Ay, sexy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! A That's Right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡ dono mañana! ¡Oh esta en todo! El final del tacto ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!